Sebastián del Cusco, bienvenidos ¡Qué bonito! Tradiciones y costumbres Desde la ciudad imperial del Cusco Cusco, ombligo del mundo ¡Bienvenidos, Majeños! ¡Bienvenidos, Majeños! Y de esta manera, presentación sorpresa Por los cincuenta de Pati ¡Bienvenidos, Majeños! ¡Bienvenidos, Majeños! ¡Bienvenidos, Majeños! ¡Bienvenidos, Majeños! Para la cumpleañera de la noche, felicidades Pati, hermosa comparsa, majeños de San Sebastián del Cusco. ¿Y dónde están Las Palmas, señoras y señores? ¡Aplausos! Las Palmas Las Palmas Señoras y señores, comparsa, majeños de San Sebastián del Cusco. ¡Felices 50 años Pati Olarte! Las Palmas 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 ¡Gracias! 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 Y los aplausos señoras y señores A ver, ¿dónde están las palmas? ¡Aplausos! ¡Majeños! ¡De San Sebastián del Cusco! ¡Gracias! 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 Señoras y señores De esta manera se van despidiendo Majeños De San Sebastián del Cusco ¿Dónde están las palmas? ¡Aplausos! Para despedir ¡Gracias Majeños! Gracias por ver el video.